¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No se te puede ver, en tu cama amanece siempre solo, por mucho que quieras no das para más. Sin tu tutor, un día ya has de andar, entraste en la jungla sin saber callejear, los rasguños de la maleza no te hicieron cambiar, tú sigues casado con la idiote, se te puede ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un día ya has de andar, entraste en la jungla sin saber callejear, los rasguños de la maleza no te hicieron cambiar, tú sigues casado con la idiote, se te puede ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!